Bienvenidos a un nuevo episodio de Vadella Podcast. El día de hoy tengo el honor de estar con mi hermano aquí, Moika, el contramestre Moika. Bienvenido, de verdad, muchas gracias. Estoy muy feliz de que pueda estar acá. A mí es un verdadero honor que me haya dado un poquito de tiempo poder hacer esto. Y porque me interesa mucho compartir tu mensaje y quizá algunas cosas que todavía no se han esparcido mucho o algunas anécdotas, cosas de tus viajes, de tus campeonatos, de tu forma de ver la capoeira. Así que bueno, lo primero, una pequeña presentación y con quizá algún dato ahí, no sé, algo que recuerdes de tu inicio de capoeira que no sea tan conocido. Primero agradecerte a ti por la iniciativa de que todas estas actividades solamente fortalecen la capoeira, que es necesario que la gente conozca los pensamientos, la forma de ver de cada capoeirista, porque todos somos diferentes, pero todos siempre remamos hacia el mismo objetivo, que es la comunidad, la integración y el trabajo en equipo. Todos buscamos ser más felices haciendo capoeira. Pero bueno, pasando un poquito a mi historia, soy contramestre Moika del Grupo Capoeira Raza, alumno de Mestre Badoi, practico capoeira ya hace 24 años. Y desde que empecé a hacer capoeira, mi vida ha tenido una transformación constante, por decir así, una evolución. Todos los días trato de ir mejorando en todo sentido, no solamente la parte física, sino que también la parte espiritual, el equilibrio mental y la forma de tratar a la gente. Todo es un constante crecimiento. Empecé en un proyecto social que empezó en mi barrio, acá en Maipú, que duró unos tres meses y éramos unos 70 niños más o menos. Y de ese proyecto solamente quedamos dos personas, que fui yo y Chiquiña. Yo Chiquiña y... Cosas de la vida. Después yo yendo a una roda, me encontré con Chiquiña en el bus y ella me invitó a entrenar. Me dijo, hay un maestro, un capoeirista aquí haciendo clases en Maipú, y estaba Pongimilio y Badoi. Dando clases en ese tiempo, eran profesores ellos. Estaban dando clases gratuitas afuera de la piscina de Maipú y habían varios amigos más entrenando, así que... Me decidí a explorar. Y puta, que encantado con la capoeira que tenían ellos, la humildad, el respeto. Para mí era muy lejano estar cerca de un maestro, de un brasilero. Entonces ver esa cercanía me encantó más. Y después, con el tiempo solamente, me fui dando cuenta de la calidad de capoeirista que era y de persona que era. Entonces hice aquí mi camino con ellos, siempre entrenando, empecé entrenando dos, tres veces a la semana, después eran cuatro, cinco, cada año, buscando entrenar más, hasta llegar ahora que entreno cuatro veces al día y todos los días. Esa parte, un poquito después te voy a preguntar cómo lo gestionáis, porque no para cualquiera es, no es como para partir y empezar. Pero volviendo al inicio, y entonces cuando llegaste, ¿había alguien más que ahora sigue? Mira, cuando yo entré, cuando yo entré a entrenar con el mestrado hoy, estaba Jabalí, estaba Ariel, los tres hermanos, el Beto, el Michael, estaba Sony, estaba Pamela, estaba la Gabi, toda la familia del fitness de ese tiempo que entrenaba, Jabalí, Eduardo, Momia, el Nico, el Pablo, varios capoeiristas que hasta ahora están entrenando y que siguen dando clases, algunos más de forma independiente, pero se nota que desde que empezamos a hacer capoeira, hubo un vínculo fuerte que nos mantiene hasta ahora, más de 24 años juntos, entrenando, saliendo, siempre encontrándonos los fines de semana, no solamente para hacer capoeira, sino compartir. Nuestros hijos comparten ahora, son familia, son amigos, son sus mejores amigos, entonces hemos ido trascendiendo durante todo este tiempo, no como solamente un grupo de capoeira, sino como una familia. Y hemos vivido muchas experiencias juntos, dentro de esas ha sido mi viaje a Brasil, que yo de los 18, 19 años que viajo a Brasil, dos, tres veces al año por lo menos, lo encuentro necesario, mi primer viaje fue con Mestre Badói, fue mágico, siempre cuando viajé con Mestre Badói fue un viaje mágico porque él conoce mucha gente, y cuando él llegaba la gente lo abrazaba, lo recibía feliz, y él me presentaba gente, porque hace mucha gente que, gracias a él, cuando yo viajaba, me recibía. Y viajé mucho a Itaguna, a Unápolis, Itororo, Camacán, Ileus, después fui conociendo más, me acerqué más a Mestre Medicina, y empecé a viajar más a Salvador, a Muritiva, Crudas Almas, Yeolandia, todo ese sector del recóncavo de Bahía, Santa Amaro, fui conociendo más Mestre, y mi cabeza se fue expandiendo mucho más todavía, entonces ahí ya tomé ese vínculo más con Mestre Medicina, que yo igual me siento una persona muy afortunada, porque converso con él constantemente, cualquier consejo le pido a él, y me manda así un texto, o me manda un audio muy largo, y que yo lo escucho todos los días, para fortalecerme. Y grandes referentes también, pues en Brasil, pues tenemos muy muy grandes Mestres del grupo, que están trabajando hasta hoy, y luchando, saliendo de grandes problemas, de grandes tristezas, y siguen siendo esas personas fuertes, que yo conocí desde el comienzo, como Mestre Somnia, Hieladera, Folia, Perna de Sapo, grandes Mestres que están ahí, dando la batalla, gente de ventañilla. En tu primer viaje, ¿te recordás más o menos, quizás la expectativa que llevabas ahí, o el choque con la realidad? Fue mucho mayor de lo que yo pensaba, porque llegué a Brasil, y llegué justo en un examen, que estaba haciendo Mestre Medicina, y había como 200 capolistas, y él estaba examinando a cada uno. Me acuerdo que llegué temprano, como a las 5 de la tarde, y después el Mestre me dijo, vamos a dar una vuelta y volvemos. Volvimos como a las 9, y recién iban terminando los verdes y amarillos. Entonces, justo llegando a mi graduación, que era amarillo-azul, me presentaron, y me hicieron jugar con los que iban a pasar a instructores, y los que iban a pasar a formados. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 19 años. Ahí, como que, Mestre Adaboy me tiró, ya, demuestro lo que sabí, y Mestre Medicina también, y observándome. No tuve esa muy buena relación con Mestre Medicina, porque yo no notaba que, y todo el mundo lo idolatraba mucho. Entonces, yo decía, no quiero ser uno más, ¿cachai? Entonces, tuvimos a distancia el comienzo, y después, se fue dando más, esa cercanía. Porque, él le dijo a Mestre Adaboy, ese alumno, se va a desistir de Capoeira luego, te va a dejar. Así que, no te entusiasmís mucho por mí. Él le dijo, y yo notaba esa indiferencia, que él tenía conmigo. Después solamente, cuando vino Mestre Medicina a Chile, 2012, me dijo, yo vine a tu tierra, ahora tú tienes que ir a mi tierra. Entonces, desde ahí, en 2012, no dejé de ir a la casa de Mestre Medicina. Llevo ya 12 años. Todos los años, yendo al evento de Mestre Medicina, en junio no me lo pierdo. Y, es necesario, pues es necesario, estar cerca de Mestre Medicina, porque es una persona muy sabia, que tiene la palabra cierta, para cada momento, que tú estés pasando. Y, aparte de ser un gran referente, una gran persona, es un gran ejemplo, de disciplina. Yo, por lo menos, estoy buscando cada vez, ser más disciplinado, y para mí, una de las máximas referencias, de disciplina. El hecho de que sea médico, y que se dé el tiempo, para entrenar, todos los días, de dar clases, de sacrificar, sacrificar su paz mental, para seguir manteniendo el grupo, admirable. Qué bueno. Ahí, entonces, ¿cuál, tú dices, que sería como, el mayor cambio, que te ha producido la capuviera, mentalmente, desde que inicié ahí, hasta ahora? Mencioné el tema de la disciplina, como algo importante. Sí, mira, generalmente, igual, yo, mientras trabajo, estoy estudiando mucho, a grandes líderes, a grandes emprendedores, a grandes filósofos, a los reyes antiguos, así, viendo, cómo ellos se desenvolvían, y también, viendo la historia de varios maestros. Entonces, constantemente, estoy buscando, cómo ir mejorando, cambiando malos hábitos, buscando, lo que sea más primordial, para mi cuerpo, para mi mente, escuchando, relacionándome, con personas, que de verdad me motiven, no personas que me resten, y la gente, que se vaya sumando, a mi círculo, trato de que lleve ese mismo ritmo, también, para que no, no nos estanque, ni nos atrase, nuestros planes, que queremos, y acá en la casa, por ejemplo, toda la semana, se hace algo, se construye algo, se crea algo, para que, haya un constante crecimiento, no parar esa evolución, que llevamos acá, queremos, tener, construir más cuartos, en la casa de los capoeiras, ampliar nuestro espacio, de entrenamiento, seguir trayendo personas, mensualmente, de Brasil, exponentes, entonces, estoy obligado, yo me siento obligado, a seguir mejorando, entonces, por ende, tengo que seguir mejorando, mi disciplina, tengo que seguir, rodeándome de personas, que están, donde yo quiero estar, ¿caché? Entonces, lo de la disciplina, ha sido así, progresivo, siempre me gustó, entrenar alto, pero nunca fui ordenado, y siento que estos últimos años, después de, mi cirugía, como que me fui ordenando, dentro de lo que, es la disciplina, de entrenamiento, disciplina de trabajo, disciplina hasta, con la familia, disciplina, como pareja, necesitas tener, como todo un orden, para que todo, te resulte bien, eso ha sido como, un descubrimiento, que te ha ayudado, la capoeira, si, la capoeira, me ha ayudado, como a, a darme cuenta, de las cosas, que estaba haciendo mal, de las cosas, que, que tengo que ir mejorando, es como mi estructura, mi herramienta, para defenderme, contra todo, bueno, mencionaste ahí, el tema de tu cirugía, yo cuando, el del chiquiña, el capítulo con chiquiña, debí se salir antes que este, entonces, ahí ya menciono un poco, desde su punto de vista, como fue, quisiera que tú, me contara ahí un poquito, como te comentaba, porque también tengo, este compromiso, tan grande con la capoeira, porque siento que es mágica, la capoeira te escoge, porque te da misiones, ¿cachai? misiones, de ayudar sobre todo, de inspirar, de poder, mostrar la fuerza, que tiene la capoeira, no solamente con el movimiento, sino con las personas, que están dentro de la capoeira, a mí lo que más me encantó, que dentro de la capoeira, he conocido las personas, más increíbles de mi vida, las personas más bacanas, y las que yo, quiero algún día, llegar a ser, las he conocido dentro de la capoeira, y Chiquiña, es mi compañera, que cuando yo conocí la capoeira, ella estaba ahí, entonces de ese proyecto, que éramos 70 niños, quedé yo solo con ella, y no fue, no fue una casualidad, ¿cachai? yo siento que fue, ¿por qué la capoeira me llamó, con tanta fuerza, siendo que yo quería practicar, cualquier cosa menos capoeira, y cuando la vi, mi, mi cuerpo, así como que, fue automático, dijo, esto es lo tuyo, mi cuerpo habló así, me dijo así, esto es lo tuyo, hácelo, hácelo, y desde ese día que la conocí, seguí haciendo capoeira, y con Chiquiña nos encontramos poco, porque yo tenía 13 años, ella tenía 11 años, como que, ella es su mundo, yo es mi mundo, nos encontramos siempre en la micro, cuando íbamos a la escuela, y cuando nos encontramos, también fue fundamental, porque gracias a ella, yo soy alumno de Mestre Badoy, ella me dijo, vamos a entrenar, está Mestre Badoy, ahí dando clases, y ella tenía mucha afinidad, en ese tiempo con él, entonces, nos fuimos, de cabeza, ahí a entrenar con Mestre, y, pasaron varios años, después Chiquiña se enfermó, y como que todos estábamos preocupados, que cómo podíamos ayudarla, y ella decía que necesitaba un donador de órgano, y ella intentó con toda su familia, igual cuando supe, como que al tiro ves allá, si no pasa nada, me voy a ofrecer, veamos cómo le va con la familia, en mi cabeza, dije, ya, vamos a ver si pasa, y estuvo como un año, haciendo pruebas, con la familia, todo, y me dijo que nadie fue compatible con ella, y el momento que me cuenta, automáticamente, ya, pues yo te lo doy el mío, entonces, pues yo te doy el mío, y me dijo, pero Moica, cómo voy a hacer eso, no, vamos, vamos a hacernos un examen de compatibilidad, y de ahí veamos si, si da cierto, ¿cuánto de esto no pensaste, bueno, para la gente que te conoce, sabe que tú eres como bien así, como entregado, ¿cierto? Este tipo de personas como calculadora, o como que, entonces, pero, no se te pasó por la cabeza irnos a investigar, por ejemplo, ¿podrías seguir haciendo capoeira? mira, lo que hice fue, hablar con un amigo que es médico, y le pregunté, ¿qué, qué pasaba si uno donado un reino, se podía volver a su vida normal? Mira, uno me dijo, Moica, uno puede seguir su vida normal, lo que pasa así, que tú eres, no eres una persona normal, porque tú entrenas mucho, tienes otro estilo de vida, no, exiges a tu cuerpo, todos los días, lo llevas al límite, entonces, no te podría dar una definición correcta, si vas a seguir normal, y otro me dijo, no, no lo hagas, no lo hagas, porque, así, como rindes, rindes con tus dos riñones, con un riñón menos, va a bajar tu rendimiento, y mi familia, toda en contra, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, lo único que me apoyó fue mi mamá, me dijo, si es necesario que, si es necesario que le pase algo, por ayudar a alguien, es su decisión, es su destino, es su destino, él decide a quién ayudar, a quién no, y si él lo está haciendo, yo siento orgullo de él por eso, entonces, como que fue la fuerza mayor, que me dijo, a pesar que todo mi entorno, me decía que no, de mi familia, mi mamá fue la que me dio, esa fuerza, ese pujón, de decir, eso es lo que soy, eso es lo que tengo que hacer, y, muchas amigos me dijeron que no iba a volver a hacer lo mismo, pero siempre me vi rodeado de mucha gente positiva, que me alentó, y que me decía que era increíble lo que estaba haciendo, que iba a haber un antes y un después, y yo también sentía, si hago esto, también va a generar un movimiento positivo en mi entorno, y va a querer que más gente lo haga, que saber que donar órganos, y yo quise ser más fuerte después de donar órganos, cosa que sí me dio más fuerza, a darme cuenta de lo que soy capaz, y sí fue doloroso, las semanas después de la operación, fue muy, muy, muy doloroso, hermano, llegaba a vomitar del dolor, pero saber que, el hecho de saber que pude dar vida y salvar a mi amiga, me dejaba tranquilo, y decía, no, esto es momentáneo, no más, voy a volver con más fuerza, voy a volver con más, con más determinación, voy a demostrar, que voy a ser más fuerte, mismo, donando un riñón, para que la gente, se atreva también, ayudar más, a querer más, ser solidario, y también mostrar la fuerza de la capoeira, pues, entonces cuando, hasta el último momento, antes de donar el riñón, el médico me dijo, te puede arrepentir, te puede arrepentir si quieres, nosotros, nosotros hacemos toda la jugada, para que, los demás crean, que no eres compatible, que hubo un examen, un examen, para que tú salgas limpio, porque, te hacen todas esas pruebas, para mostrar que, no te están comprando, la situación, y dije, no, si, mi decisión está tomada, desde el primer momento, no voy a cambiar nada, lo vamos a hacer, y bueno, desperté, después de la cirugía hermano, uff, con un dolor, pero veía como una tranquilidad, la gente que estaba a mi alrededor, y me decían, bien, lo lograste Moica, lo lograste, lo lograste, la chiquilla está súper bien, y el médico me dijo, Moica, tu riñón, era un riñón, hermoso, dijo, era un riñón, así, saludable, fuerte, se notaba que, es un riñón que se ha trabajado, que lo has cuidado, tu cuerpo, no solamente has cuidado tu cuerpo, por fuera, sino que por dentro, se nota que te ha alimentado bien, que tienes fuerza, que, que, ha llevado un buen estilo de vida, entonces, eso yo lo asimilo mucho con la capoeira, porque la capoeira no solamente, te da una fuerza espiritual, sino que tu cuerpo, te lo deja acondicionado, para cualquier cosa, un accidente, cualquier, para cualquier situación, hermano, tu cuerpo está acondicionado, para sobrevivir, o para ayudar, entonces, sobre eso, yo soy quien le agradezco a la chiquiña, por haberme dado esa oportunidad, de yo probarme, si soy realmente, de verdad, si soy fuerte, y eso, solamente me dio más fuerza, hermano, es increíble cuando escucho esa historia, ¿sabes qué me recuerda? como, la historia de gente, que es como, fuera de lo normal, cuando tú le, no sé, un emprendedor, que logra tal cosa, uno se da cuenta, que no es solo, el hecho, sino que si uno va como a la mente, piensan de manera diferente, y eso también fue entre ti, que tú veis la, como que, no es la persona que está viendo los aspectos negativos, que no está buscando como, quizás la maldad, o, o si es que tiene otra intención en la gente, te fuiste tú, incluso imagínate, te estoy agradeciendo a quien tú le diste, cuando normalmente te da al revés, entonces, es bacán, y me gusta escuchar esto, porque yo tenía un poco esa idea, no somos tan cercanos, ¿cierto? Pero, cuando yo vi todo esto que pasó, a mí me daba esa impresión, como, es que el modica tiene la mente, para, para, ni siquiera volver, sino que salir mejor de esto, yo, no sé si toda la gente lo podría hacer, pero, tú me das esa impresión, como, una persona que le echa para adelante, que una dificultad lo ocupa, al revés, sino que para, fortalecerse. Es que por lo mismo, yo sabía que era una oportunidad, para mostrar, mostrar al mundo de la capoeira, al mundo en realidad, de que, se puede, de que se puede, mucha gente me decía, puta, ojalá todos fueran así, todos pueden ser así, todos pueden, ¿por qué no? ¿por qué no pueden? A ver, no, es que no todo el mundo así, entonces, no digan, ojalá todo sea así, tienen que querer ser así, tienen que querer, poder ayudar, siempre se puede ayudar, de alguna manera a alguien, no hay que hacerse el loco, cuando, puta, necesitan un donante, y uno empieza, como que se empieza a alejar de a poquito, no, digan, yo, yo lo hago, yo lo hago, se van a dar cuenta, puta, como te dije, a mí, me hizo solamente más fuerte, me hizo más creer en lo que hago, y, en realidad, después, no sé, como que fue un, a mí siempre me iba bien en todo lo que quería, siempre conseguía todo, me costaba, pero después de que hice, en la donación, el mano, como que todo, todo, todo se multiplicó así, todo me empezó a salir mejor, empezamos con lo de la panadería, que fue un boom, que así se levantó todo, lo que nos da estabilidad ahora aquí en la casa, lo de los estampados, siempre fue bueno también, de ser distribuidor de ropas, no solamente aquí en Chile, sino que en Brasil, pudimos construir más habitaciones, cachai, para arrendar y recibir a más gente, y pudimos hacer este espacio, que también genera un ingreso, pero lo más importante, es que nos mantiene unidos, entrenando, entonces llevo un estilo de vida, que, que, sinceramente, es envidiable para todo el mundo, porque, puedo entrenar, libre, me levanto temprano a hacer el pan, y mientras estoy haciendo el pan, los tiempos libres que tengo entre medio, lo ocupo para entrenar, mientras estoy haciendo el pancito, coloco mis audiolibros, para seguir nutriendo la mente, y, me da tiempo para dar clases en la mañana, en la tarde, compartir con la gente, después de la noche, me da tiempo para estar con mi hija, enseñarle a mi hija también, me da tiempo para viajar, yo te organizo mis tiempos, gracias como, yo creo que hace gesto, como que después Dios, me abrió las puertas a muchas cosas, y, tú puedes, hacer esto, y le saco provecho, pues no, no desperdicio mi tiempo, entreno, y subo videos entrenando, para que la gente se motive, que la gente diga, wow, este guán está fuerte, y mismo así, dono un riñón, cacha, y está como tuna, está bacán, entonces, mostrar eso, es como mi misión, pues, y mis amigos, siempre dentro de la capoeira, todos los grupos, me han apoyado caletas, han sido mi inspiración, han sido mi base, mi maestro también, ha sido una base muy esencial, en mi vida, como un mentor de vida, y también mi madre, porque me ha ayudado desde niño, que he aguantado todo, muchas veces llegué, desmayado a mi casa, diciendo, no hay más capoeira, pero ya sabía mi fuerza, y volvía de nuevo, volvía, volvía, y me apoyaba, apoyó en mis viajes, hasta ahora, me sigue apoyando, y lo mismo, con Mestre Badoy, también me sigue apoyando, hasta ahora, ahora como antiguamente, era él, quien me presentaba, los mestres, ahora yo como viajo mucho, soy quien le presenta, los mestres a él, entonces, es lo mínimo, que puedo hacer también, por todo lo que él ha hecho por mí, mira, tenemos hartos frentes abiertos, te podría preguntar, por tu faceta de emprendedor, por el tema que, bueno, siguieron dando, en toda tu mentalidad, pero sabemos que no nos va a dar el tiempo, entonces quiero entrar ahora, a la parte de los viajes, que tienen mucha relación, con los campeonatos, cierto, Vuelta al Mundo, y toda tu experiencia, mira, eso yo no sé, ni si cómo, primer campeonato que participé, fue el campeonato de formado, capoeira raza, que llegamos a semifinales, con el Sony, me acuerdo, que mi meta era, hasta por lo menos, cerca al Sony, para mí siempre es Sony, formado Sony, ha sido como, la mayor referencia de capoeira, como alumno más antiguo, mestrado, y siempre crecimos, viéndolo a él, nuestra meta era llegar a él, entonces, él era el mejor capoeirista, para mí, y es todavía, y participamos, y hicimos un gran desempeño, la gente nos admiró mucho, ya la segunda vez que participé, gané en Angoli Regional, así como fui, sin ni prepararme, eso fue año 2016, ahí era formado todavía, y ese mismo año, pasé a profesor, después, entonces, eso me dio, con una seguridad más, y creerme más, que puta, si gané acá en Brasil, es por algo, porque entreno, me dedico, y siempre sigue entrenando mucho, siempre sigue entrenando mucho, siempre sigue entrenando, participé en otros campeonatos, más pequeños, pero con otras modalidades, que también siempre estaba en el podio, nunca en primer lugar, pero siempre en el podio, y, entrenando tanto, un día me dije, puta, ¿por qué será que entreno tanto, así como si me estuviese preparando, para una guerra, así como, o, no sé, para alguna batalla final, no sé qué, y, estaba en Colombia, y me llamó Sabero, el organizador del BBB, y habló conmigo, Moisca, estamos empezando un proyecto, de un campeonato, que quiere hacerlo muy relacionado, y que el capoeurista, tenga más visibilidad, y tenga más apoyo de empresas, cosas así, y tú eres uno de los primeros, ocho capoeuristas, que son seleccionados, para este campeonato, entonces, entonces yo lo vi, wow, qué gran oportunidad, igual dije, no, no, es mucha cosa para mí, dije, no, no, lo pensé en un momento, y me dije, no, démosle, 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 empecé a prepararme, para, los comentarios, pues ya empezaron a subir las, publicaciones, así a las redes, y se veía que era algo, cototudo, algo grande, y decía, wow, lo que me metí, en lo que me metí, porque había, estaban los mejores capoeuristas, del mundo hermano, presentes, y yo estaba ahí, el único extranjero, invitado a participar, entonces, para mí, era una responsabilidad mayor, entonces, y sentía un peso, tengo que representar, a todos mis amigos, a toda la gente, y un día, hablando con el coque, me acuerdo, el coque de, de, del Quisco, me dice, muy que hermano, tú no necesitas demostrarle nada a nadie, nosotros hermano, nos gusta todo, pero no sientas que llevas nuestra carga, tú hacelo, porque tú, tú lo mereces estar ahí, tú tienes que demostrarte a ti mismo, que eres capaz, no a nosotros, no tenés que, sácate ese peso de encima, tú no lo, vas a llevar nuestro nombre, tú, tú llevas tu nombre, tienes que, preocuparte de ti, y eso me alivió un poco, y, y llegando, y viendo todo lo que está, ¿con cuánto tiempo de anticipación te revisaron? Me revisaron con tres meses, no, cuatro meses, cuatro meses, entonces, la preparación, para mí, siempre fue de entrenar, no una preparación así correcta, sino que entrenaba, no más, igual me ayudó a, cada, cada invitación me ayudó así a organizarme mejor, entonces, para esa vez, llegamos allá, pasó el evento, los amigos que viven acá a la casa, se organizaron para ir en auto, a verme, de aquí a Río Janeiro, se fueron manejando, como cuatro mil kilómetros, para llegar allá a verme solamente, y decía, puta, qué fuerza, mis amigos son de verdad, tenía como muchas cosas a mi favor, pero, el factor psicológico, fue el que más me influyó, dentro de lo que, porque, mi meta no era ganar, era hacer un buen desempeño, y cada vez que jugaba, en el campeonato, sentía, puta, no lo hice como yo quería, no lo hice, pero en el fondo, todo lo que me decía, mojita, jugaste increíble, super bien, pero yo no me sentía, que jugué con mi 6%, pero, como te dije, me sirvió de experiencia, me impulsó, increíblemente, el evento, me impulsó mucho, mi visibilidad, en las redes, en la gente, hay gente que me escribe, todos los días, yo le respondo, a todo el mundo que me escribe, tratando de dar, un buen mensaje, de fomentar, la práctica de la capoeira, la práctica de la comunidad, entonces, como que, eso me ayuda, a fortalecer, aún lo que tengo, como mi meta, no es ganar, pero sí, mostrar a la gente, que soy bueno, que no fue fácil, para el otro, derrotarme así, que le costó, y que, mismo siendo extranjero, uno puede tener, una disciplina, una fuerza mayor, que la misma gente, que entrena allá, entonces, el vuelto con el mundo, a mí me ayudó mucho, la propuesta que tiene, es muy buena, obviamente, va a ir evolucionando, va a ir cambiando, algunas cosas, van a ir mejorando, y, todavía lleva, recién dos años, este proyecto, y que, sin duda, yo creo, que iba a ser una, revolución, para los capoeiristas, porque, yo ahora estoy reclutando gente, para participar, próximo año, que se va a hacer, supuestamente, acá en Chile, el BBB, y, la gente está muy motivada, muy motivada, entrenando, así como, esto es una inyección de energía, para seguir creciendo, pero, yo no lo veo, así como un cambio, de la capoeira, sino que, algo que se adiciona, a la capoeira, no que va a cambiar, la tradición, de la roda, de los maestres, sino que, la capoeira, es un árbol, con muchas ramas, que se divide, en muchas cosas, y aquí nace, una nueva ramita, que es la competencia, y que, le va a dar, mucha visibilidad, va a ayudar, a muchos capoeiristas, que son buenos, que nunca tuvieron, un apoyo, ellos si van a tenerlo, van a tener un respaldo, la capoeira, si se va a hacer deportiva, cosas, como, centro de entrenamiento, solamente de capoeira, para capoeiristas, de competición, como también, van a seguir, habiendo la escuela, de capoeira normal, donde, también, se entrena, capoeiristas de competición, pero, más enfocado, a lo que es, la calidad de vida, claro, que bueno, a mí, me llamó la atención, cuando anunciaron, estos campeonatos, ese tema, que yo veía, ya, claramente, esto le va a dar, más visibilidad, a la capoeira, va a ayudar, a ciertos exponentes, cierto, que tengan, más visibilidad, vamos a llegar, a más gente, pero tenía, ese lado también, de decir, pero, pucha, me ha miedo un poco, que se pierda, porque, evidentemente, en un campeonato, hay cosas de la capoeira, que tienen que salir, para poder, evaluarla, como, exacto, y cuando hablaba, con Connie, este tema, ella me decía, un poco, lo que tú me dijiste, de que la misión, porque yo no tenía idea, no estoy tan inmerso, en ella, de cuál es como, la visión, y la misión, que tienen, con el BMD, y está, por lo menos, lo que yo entendí, es como, casi como, hacer una liga, entonces, así, van a ver, como decís tú, capoeira, está entrenando, te los motiva, más la competencia, y con eso, pueden seguir, avanzando, y llegar a esta, y claro, se hace más, algo que le falta, a la capoeira, en sí, siempre, en cualquier disciplina, la competencia, te ayuda a crecer, la competencia, hace que, salir de tu zona, de confort, te hace, prepararte, para enfrentar, algo mayor, entonces, yo no lo veo, como algo negativo, yo siento, que las personas, la idea, la idea, es muy positiva, muy, muy, a ver, como decir así, de la forma, que lo están planteando, de una forma, muy, con mucha visibilidad, dentro de, lo que son las redes, a lo mejor, un poco, superficial, pero, lo que importa, yo creo, que va a ser el resultado, porque es, ver a capoeiristas, que entrenen más, que se dediquen más, que sean ejemplos, que la generación, de niños, día, yo quiero ser como él, ¿cachai? yo quiero, llegar a ese nivel, yo quiero llegar a participar, y no se va a perder eso, eso, eso de la magia, de la capoeira, tenemos que, nosotros también, tenemos la misión, de siempre, querer, cuidar, eso que nos encanta, no es que, nosotros fuimos, una escuela de competición, pero, Mestre Badoí, siempre nos entrenó mucho, y, el hecho de que, hayan tres personas, que entrenaron con él, Merson, y Lacón, y yo, que fuimos, que yo soy alumno, y que ellos fueron alumnos, o que, hayan pasado, entrenar con él, es porque, hubo, una dedicación, de parte de él, especial, y que ahora, solamente está dando fruto, está dando fruto, están, están, se está dando a luz, el trabajo que, que él hizo, el trabajo de verdad, entonces, es parte, de nuestra responsabilidad, buscar mantener, esa magia, y buscar motivar más, a las nuevas generaciones, o hacer, mejores personas, hacer mejores atletas, hacer mejores capoeiristas, dentro y fuera, de la rueda, me gustaría que, si puedes, dar algún mensaje, para algún capoeirista iniciante, o alguien que esté, externo a la capoeira, pero que tenga como interés, que es lo primero, que tú le dirías, como para que, pueda seguir, en el camino, en la capoeira, ya mira, estamos en una, en una, en una era, de que, ser capoeirista, está siendo un poco difícil, por el exceso de información, el exceso de facilidades, que se tiene, la gente no le da la seriedad, que antes se daba, entonces, es entregarse hermano, es entregarse, de corazón, si es capoeira o no, a lo que quieran hacer, que sea bueno, para tu cuerpo, para tu mente, entréguense, confíen en las personas, que le enseñan, porque esas personas, llevan años resistiendo, y llevando una filosofía, esa filosofía de vida, llevan años viajando, para poder, enseñar de una manera mejor, tener un peso, en las palabras, han vivenciado, muchas rodas, han vivenciado mucho, con mestre antiguo, para poder transmitirlo, entonces uno, uno como capoeirista, más nuevo, o persona externa, entregarse al conocimiento, ser siempre, alguien humilde, y no cuestionar tanto, la capoeira, es súper simple, a la vista, tú ves, y, necesita más de hacer, que de pensar, entonces, si yo voy a entrenar, voy a entrenar, buscando crecer, buscando ser mejor, buscando relacionarme mejor, con las personas, entonces, dentro de la capoeira, va a haber siempre, un grupo de personas, que te va a recibir bien, entonces, cuando alguien, ingresa a ser capoeira, a lo mejor, está con miedo, está un poco tímido, pero se da cuenta, después que, uff, es un mundo increíble, donde hay personas, muy bacanes, que te ayudan a crecer, entonces, no tenés que perder, pues entregándote, entregándote, a ese conocimiento, confiar, creer siempre en la capoeira, es, lo esencial, creer, creer, creer que ella, es una herramienta, de transformación, una herramienta, que te ayuda, a tener una mejor calidad de vida, no dejar de, de pensar en eso, y ahora, al otro lado, hay gente que lleva más tiempo, ya entrenando, y yo, yo creo, al menos a mí me pasa, que siempre tengo como dos, como dicotomías, siempre pienso, o me entrego mucho, a lo que está pasando, y de repente, termino quizá, incluso haciendo algo, que no quería, por ejemplo, así, termino quizá, votando a alguien, de manera innecesaria, o haciendo algo así, o, o de repente, a mí, sobre todo antes me pasaba, bueno, también cuando, entrenaba y jugaba, quizá de querer jugar mucho, bueno, estoy como demasiado inmerso, ¿cierto? y por el otro lado, como muy de la cabeza, ¿cierto? como que voy a ir, voy a hacer este nuevo movimiento, quiero hacer tal cosa, ¿cómo lo veis tú ahí, en el juego? un consejo para la gente, que ya lleva entrenando, ¿cierto? para jugar, el maestro de medicina, tiene una frase, muy épica, que dice, que el capoeirista, generalmente, está buscando siempre, derrumbar al otro, pero se olvida, de vencer al otro, y siendo que, la verdadera competencia, siempre está entre nosotros, dentro de nosotros, entonces, nosotros tenemos que buscar, vencernos a nosotros mismos siempre, y ser mejor, quien necesita más atención, somos nosotros mismos, entonces, ¿qué es lo que yo hago, por lo menos, para mejorar dentro de la capoeira? me analizo mucho, por eso que siempre estoy grabando, filmando los yogos, para ver, ¿qué es lo que necesito mejorar? ver, estudiar también, a los capoeiristas, ver cómo se mueve, cómo se desenvuelve, y ver, este golpe, veo, este golpe no me está saliendo muy bien, voy a entrenar, voy a entrenar ese golpe, hasta que salga como yo quiero que salga, una acrobacia, me grabo, me grabo, me grabo, me grabo, mil veces, hasta que salga como yo quiera, entonces, el consejo es enfocarse en sí mismo, analizarse, analizarse es muy bueno, crearse una rutina, un entrenamiento diario, complementada con flexibilidad, musculación, aeróbico, y capoeira, porque yo no solamente entreno capoeira, hago calistenia, hago pesa, hago ejercicio aeróbico, siempre estoy corriendo, soy gamer, me gusta jugar harto videojuego, pero no me gusta estar sentado jugando, sino que estoy en la trotadora siempre jugando, trato de jugar dos veces al día, entonces corro dos veces al día, entonces estoy siempre en movimiento, tratar de combinar, realmente, puta, es que no tengo tiempo, tengo que estudiar, puta, ponte un audífono y sale a correr, y repasar la materia mientras estés corriendo, siempre hay una forma de complementar el entrenamiento con lo intelectual, sean inteligentes para entrenar más, o sea, organizarse, crear una estructura, una hora, otra hora al día, se puede hacer, se puede hacer, de repente uno dice, ah, que necesito descansar, y prefiero descansar, créeme que la sensación después de entrenar, es mucho mejor que haber descansado, que bueno, entonces entreno un poco a esa parte ahora, que sería, cómo, lograr, cómo llegaste tú, a entrenar todo lo que entrené ahora, que mencionaste que son como cuatro veces al día, mira, no es que tenga el tiempo libre todo el día, yo me levanto, hago el pancito, tengo que esperar una hora, una hora y media, para que suba el pan, entonces esa hora y media, yo la ocupo para correr, y para distraerme jugando, después, meto los panes al horno, que hay que esperar 45 minutos, esos 45 minutos, lo ocupo para hacer pesa, para hacer barra, estar ahí, entonces ya antes de las 11 de la mañana, ya entrené dos veces, y aparte trabajé, y aparte, mientras estoy haciendo los pancitos, estoy escuchando audiolibros, cachai, de superación, de emprendimiento, de la filosofía estoica, y estoy siempre como en constante absorción de conocimiento, después, descanso, como duermo poco, siempre te duermo una siesta de una hora y media, de una hora diaria, y después vuelvo de nuevo, a entrenar, después vuelvo a hacer pesa, o a movimentar, o a alongar, y después tengo que hacer mi clase en la tarde, entonces, si tú sumas, son cuatro entrenamientos mínimos, cuatro entrenamientos mínimos, ahora estamos focados también, a ayudar al Sony, que también va a ser nuestro representante, ahora del BMW, entonces, también, pues, ayudándolo, estudiándolo a él, qué puede mejorar, qué necesita, también lo estuvimos así, con la Connie, preparándonos, preparándola a ella también, para que, de su mejor empeño, desempeño, que tú, y este lugar, fue un lugar crucial para ella, en su entrenamiento, aquí, ambos sufrimos mucho, entrenar, ese entrenamiento, que salís con ganas de llorar, así, o, lo vivimos aquí, junto con ellas, con el Sony también, pues, de, de no poder más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, si podéis más, si podéis más, dale, dale, vamos, tú podéis más, tú podéis más, tú podéis más, eso ya lo vivimos, y eso es esencial también, pues, para la superación, llegar a ese límite de dolor, para, para estar más preparado, y como, yo siempre lo vi, dentro de la Connie también, o sea, ella tenía su espíritu, de ganar todo, pero, más que nada, sentía que también quería dar, un gran desempeño, mostrar, que, es capaz, ok, no que, es alguien que seleccionaron, puede seleccionar, sino que, está ahí por algo, y eso también, pues, a mí me, me ayudó bastante, pues, haber sido seleccionado, de decir, puta, es uno de los ocho bambas, del mundo, y puedo llegar a cualquier lugar, no tengo por qué tener miedo, llegar a cualquier lugar, y por algo estoy acá, ¿cachai? entonces, me dio esa seguridad también en mí, de poder ser, de creerme el cuento. Claro, ¿tú crees que el capoeirista chileno, arrastra igual esa sombra, como de, de no ser brasilero, y hacer capoeira? Mira, yo siento que el capoeirista chileno, es una raza diferente, de capoeira, ama mucho la capoeira, y tiene una fuerza también, que la traen desde, desde la raíz de acá, somos un país que también fue oprimido mucho, y que, necesita, está siempre buscando una libertad, todo capoeirista guarda un dolor, y ese dolor, lo canaliza, y se transforma en un buen capoeirista, un capoeirista que enseña, que ayuda, si tú le preguntas, cualquier capoeirista que sea bueno, tiene una historia de dolor, porque, que lo hizo más fuerte, porque por algo son las personas que son ahora, y en Chile hay mucho de eso, pues el grande referente, la capoeira, si no hubiese sido mi amigo, yo también, pues no hubiese querido seguir mejorando, porque tenemos al Chevy, al Chino, al Edu, hay muchos capoeiristas buenos, de todos los grupos hay capoeiristas buenos, entonces, tenemos que estar en constante, evolución, todos los finales de mes, todos los sábados finales de mes, tenemos la rueda de la Plaza de Inglaterra, donde tú tenés que ir más preparado, que la vez anterior, entonces, no hay como, y todos los capoeiristas están en esa, ya voy a entrenar para estar el último sábado del mes, voy a estrenar mi movimiento nuevo, voy a jugar más rápido, voy a jugar con el Chevy, voy a jugar con el Chino, voy a jugar con el Irra, entonces, uno ya va predispuesto, a ponerse a prueba. Qué bueno, bueno, ahora que tocamos el tema de capoeira de Chile, y en todos los episodios, hago una pregunta, que se va a repetir a todos los invitados, porque va directamente para la capoeira chilena, que es como mi misión con este podcast, que es como ayudar a la comunidad, y tiene que ver con, puedes decir, bueno o malo, o cosas que crees que se pueden hacer mejor, en la capoeira chilena en general, ya sea, como decís tú, roda, quizá, academia, visión, eso. tenemos que, los profesores que damos clases, sobre todo, y también el capoeirista, tiene que empezar a practicar más el desapego, el desapego, el desapego, no es decir, dejar de lado, sino que, estar consciente, que, vamos a estar en constante evolución, y vamos de repente a querer entrenar con otra persona, vamos a querer viajar, pasar un tiempo afuera, entrenando con otro estilo de capoeira, estando con, con más personas, que tienen otro conocimiento diferente, no es que sepa más, sino que diferente, y estar consciente, porque de repente, por esas cosas de, de ego, de decir, esto es mío, este alumno es mío, este alumno es mío, que este espacio es mío, que este territorio es mío, solamente mata, la evolución de la capoeira, restringe, la información que venga de afuera, restringe, la evolución del capoeirista, porque el capoeirista no crece solamente viendo una cosa, sino que, si va a una rueda diferente, va a tener que jugar con otra persona, que tiene otro estilo de capoeira, y un capoeirista que tenga una visión, mayor, siempre va a ser superior a uno, que esté solamente en un lugar, un capoeirista que tenga una calle, que salga para allá, para acá, para allá, siempre va a tener más opciones, que un capoeirista que solamente se quede en un espacio, entonces, creo que vamos, bien encaminado dentro de eso, porque los líderes que hay ahora, están con ese pensamiento, y los que no, se van a ir dando cuenta de a poco, que lo esencial, es conocer, abrir la mente dentro de la capoeira, faltan algunos capoeiristas que conozcan todavía, y falta también abrazar todos los tipos de capoeira, siento que hay una diferencia, hay un poco de alejamiento, de ciertos capoeiristas, pero es netamente porque aún no se conocen bien, porque nuestras relaciones fueron mejorando con los otros capoeiristas, por la convivencia, porque después de la roda, íbamos a compartir juntos, tirábamos la talla, nos tomábamos una cerveza, compartíamos, entonces, entonces, ahí fuimos ganando la confianza de cada uno, faltan capoeiristas que entren en ese círculo, de unidad, de crecimiento, de buscar, de preocuparse de verdad del otro, capoeiristas en Chile, es muy solidaria, está siempre preocupada de cómo puede ayudar al más necesitado, se han hecho más de 10 actividades, para ayudar a la gente de los incendios que pasaron en Valpo, o sea, todos los grupos hacen actividades para poder ayudar a nuestros compañeros, pues entonces, ya todos sabemos los objetivos de la capoeira, pero busquemos el objetivo verdadero, o sea, todos saben qué es, pero pocos aún no se dan cuenta, que juntos podemos ser más tobeos, pero, va bien encaminada la capoeira que en Chile, va bien encaminada, va bien hablada en todo el mundo, y ya somos referencia para la misma gente de Brasil, que viene para acá, se da cuenta, de cómo está funcionando la capoeira acá en Chile, y por eso vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven, porque vienen a aprender también con nosotros. ¿Tú crees que es compatible la visión de academia, alumnos, como de esa academia con este, con esto decir tú de salir? Es que, es que, no hay que dejar de, de tener, no hay que dejar de, de estar reentrenando con tu maestro, jamás, tienes que dejar de estar cerca de quien te enseñó, de quien te, de quien se sacrifica por darte clases, no hay que dejar eso, lo otro es una sumatoria de lo que tú tienes que hacer, sí o sí tienes que hacerlo, pero lo otro, de salir todo eso, es, va a ir dependiendo del capoeira, de la forma de cómo tu profesor, te traspasa ese conocimiento, estáis jugando bien hermano, anda hasta rodas, anda hasta rodas, y me dices cómo te fue, viaja para Brasil, y me dices cómo te fue, jugaste con cierta persona, porque cada persona que tú jugas es diferente, es parte de tu currículum, se suma un capoeirista más, yo jugué con él, yo sé cómo juega él, entonces, es esencial dentro del camino del capoeirista, y también obligación del capoeirista, estar cerca de su maestro, entrenando siempre con él, buscando conocimiento, y hacer crecer a tu maestro también, no solamente, sino que tu maestro también va aprendiendo dentro de tu progreso, el maestro de medicina lo dice así, dice que sus alumnos terminan siendo sus profesores después, entonces, es esencial, no puedo quedarme solamente con la información que yo le entrego a él, sino que él tiene que buscar informaciones, para yo también crecerlo. Pero eso es mi hermano, gracias a ti por la iniciativa, y cuenta conmigo, para lo que sea. Vale, te pasaste, muchas gracias a ti, ojalá después en el tiempo, si te gusta, podamos repetir, porque como te dije, hay un montón de facetas que podemos hablar, si te hiciste algo, me avisáis nomás, y nos regresamos, y cuenta conmigo, para lo que necesite, y todo lo que sea pro, a la que puede ir hermano, cuenta conmigo. Vale, te pasaste hermano, muchas gracias. Gracias hermano.